¿Y cómo andas, Debo? Hola, Gonza, ¿cómo andas, amigo? ¿Bien? Bien, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, todo muy bien. Acá andamos, trabajando. ¿Trabajando mucho? Trabajando mucho. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pero disfrutando, ¿no? Disfrutando, disfrutando, sí, sí, tratando. Está bien, está bien. Me gusta que ya volviste ahí a las redes, me parece. Algo así, ¿no? Vi algo por ahí que volví... No, no vos, pero sí, vi algo de CTI. Ah, habrá subido Zoe. Sí, ya vuelvo. Estoy ahí como queriendo, ¿viste? Que me obligan y ahí peleando conmigo, pero ya, ya en cualquier momento tengo que aparecer otra vez. Qué bueno, qué bueno. Sí, aparte vi que ahí te estabas grabando con el celular de nuevo, otra vez. Volvió ahí, volvió a dar la cara. ¿O no? Estabas con el celular ahí. Ahora, ¿no pusiste el celular al costado o no? Ahora. Ah, no, 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 el termo de mate. Claro, está muy bien. Pensé que te estaba grabando. Bueno, bueno, mala mía. No, pero está bien. Bueno, Debo, me encanta. Hoy vendimos el tema como nunca, porque es un tema interesante, así que... Sabía que te iba a gustar a vos, ¿viste que vos sos picante? Ah, vos que tenés el ego ahí. Sabía que te iba a gustar el tema. Bueno, dale, dale. Entonces, empezá que yo te voy interrumpiendo. Bueno, el altruismo salió como tema, porque digo, muchas veces me pregunté, y vos sos muy parecido a mí en eso, ¿no? De rebuscar o de encontrarle también la otra cara de la moneda a las cosas. O sea, porque el altruismo siempre es una palabra que todos dicen, uy, la ven como algo muy positivo. Algunos no saben lo que es, y lo vamos a explicar un poco hoy, porque altruismo muchos piensan que es trepar una montaña. Nada que ver, no sé por qué lo asocian con eso. Alpinismo, nada que ver, señora. O sea, el altruismo es como este don de alguna persona de dar algo hacia otra sin esperar algo a cambio, ¿viste? Sin estar midiendo lo que doy y qué estela o qué consecuencia va a dar eso que yo dejé. Es importante esto. Yo, ¿por qué pensé en el altruismo? Y quiero explorar un poco este término juntos. Quiero que la gente también, si tiene preguntas o si piensa distinto, que también me lo pueda decir. Porque muchos dicen, hey, yo no pienso igual que ella o está equivocada en lo que dice. No hay maneras correctas de ver la realidad. Yo planteo un tema y lo avalo científicamente con un montón de estudios. Y digo, hay personas que utilizan detrás del altruismo una mezcla entre ego y generosidad. En sí, el altruismo puro es generosidad pura. Es como, bueno, me doy a un otro que necesita algo que yo puedo darle sin estar esperando algo a cambio. Pero ¿de dónde nace este desinterés por lo propio y esta ayuda desmedida, desprendida por el otro? Porque el altruismo es justamente esto. Es una ayuda desmedida hacia otra persona que necesita sin estar esperando nada a cambio. Que eso es la gran diferencia con quizás el, bueno, dale, te doy un favor. O qué buena persona que es, siempre está ayudando al otro. Bueno, ¿qué hay detrás de este? Siempre está queriendo ayudar a otro. Y siempre, durante todo el recorrido, muchos años de estudiar y de ver personas, y muchos autores o científicos que han estudiado este tema en profundidad, es una pregunta como un poco intrigante, ¿no? La conducta humana en sí y qué hay o qué se esconde detrás de la conducta humana. ¿Por qué hay personas altruistas y por qué hay otras que detrás de este concepto de altruismo o de querer satisfacer a un otro en sí se están satisfaciendo una necesidad interna, ¿no? Y esto es lo que yo quiero charlar hoy. Es como esto picante de decir, hey, ¿soy altruista o estoy queriendo satisfacer algo personal o un ego personal? ¿Qué hay detrás de mi buena acción hacia los otros? Claro. Hemos hablado ya en otras oportunidades de lo que es la generosidad, ¿no? Se define como esta disposición de dar más de lo necesario o esperado sin recibir ni esperar nada a cambio. En su forma más pura, la generosidad es un acto de altruismo genuino. O sea, yo me estoy dando un otro donde la única, o sea, la clave es esto, ¿no? El único o la única motivación es el bienestar del otro. Claro. No estoy esperando que el otro haga algo, ¿no? Pero, sin embargo, la psicología sugiere que muchos actos generosos o muchos actos de altruismo pueden estar influenciados de forma consciente o inconsciente por un beneficio tercero, terciario, que ocurre a partir de lo que yo doy. Y este beneficio puede ser a nivel emocional, social o psicológico. Claro. Ahora, antes de introducirme más en el tema, a diferencia de la generosidad, el ego, que aparece acá como la contracara de la generosidad, llevado a términos psicológicos, se refiere al sentido del yo y de la autoimagen. O sea, en muchas acciones altruistas el ego juega un papel muy importante, ¿por qué? Porque hace que la persona, cuando quiere ayudar a un otro, lo hace con la intención de en sí el circuito termina en uno mismo, como me ayudo a mí mismo, ¿no? Y esto se conoce con el término altruismo egoísta. Es muy paradojal esta palabra, altruismo egoísta. O sea, yo ayudo a un otro, pero para satisfacer una necesidad interna, ¿no? Como un deseo de ser visto o un deseo de ser valorado o de alimentarme a autoestima. Claro, o también que, porque sabés que, o sea, viste que hay gente que solo ayuda al que te puede devolver el favor en algún momento. Entonces, tampoco es ser generoso, ¿no? Tal cual. Pero, ¿cuándo sí y cuándo no? Cuando hay una inconsciencia pedido, un pedido inconsciente interno de ayudo para que en realidad yo salga beneficiada, aún no dándome cuenta de esto, y cuándo realmente es genuino. O sea, es muy sutil la línea y es lo que quiero que charlemos hoy. Es muy minucioso cuándo uno es generoso de por sí y cuándo no. Bueno, hay ciertas clases de altruismo, o sea, yo quiero relacionar un poco la generosidad con el ego, cómo se relacionan estas dos cosas con el altruismo, que es el dar de forma plena, intencional, consciente, ¿no? Bien. ¿Qué relacionar entre estos? Y encontré tres. Hay un altruismo que es recíproco, donde las personas actúan de manera generosa, pero siempre esperando de manera consciente o inconsciente algo que el otro te dé. Yo doy algo, pero espero un beneficio a cambio. Esto es como un altruismo recíproco. Hay una intención buena en vos, vos estás ayudando a un otro, vos estás dando algo al otro, en beneficio del otro, vos también. Claro, en definitiva el otro se está beneficiando, eso no hay dudas, claro. Exacto, hay una intención en beneficiar al otro, pero también hay algo recíproco de que el otro te retroalimente a vos también. Esto se da mucho en las parejas. Todo bien, como yo enseño a las parejas, vos tenés que morir a tu ego, a lo propio, para que el otro sea feliz. No me caso para ser feliz yo, sino para ser feliz a mi esposo. Ahora, yo estoy esperando que del otro lado ocurra lo mismo, porque si no es muy desgastante. Hay un altruismo recíproco. Yo me estoy dando a un otro, estoy matando deseos personales, mi ego personal, mis ganas de estar sola para estar con un otro, pero estoy esperando del otro lado que ocurra lo mismo. Después hay una recompensa psicológica, que es otra teoría, que también se conoce en donde se relacionan estas dos cosas, que es yo actúo de forma generosa porque sé que puedo obtener ciertas recompensas, como aumento de mi autoestima, mejora mi estado de ánimo. No sé si a vos te pasa, pero cuando uno está mal y ayuda a un otro, o de repente solucionás, o ayudás a solucionar el problema de otra persona, te cuenta un problema una amiga, vos estás pasando por un momento malo, una amiga te cuenta un problema, le diste una solución, le diste algo que dice, ¿cómo me ayudaste con esto? Vos te sentís como, wow, me corre un poco de mi propio problema, de mi situación y me beneficia en un punto, psicológicamente, el poder ayudar a otro, ¿no? Sí, sí que, de nuevo, y me gusta que me tengas catalogado así como alguien que busca el otro extremo o pensar de a ver lo que no piensa el común, porque me pasa mucho que yo, o sea, suelo participar en actividades de ayudar o lo que sea, y siempre la frase hecha es, uno viene a dar pero termina recibiendo mucho más. Entonces ya cuando eso se convierte en un patrón, en donde, bueno, en realidad yo voy a dar, pero en realidad sé que me voy a ir con mucho más, tampoco sabés hasta dónde está bien, porque si no, o sea, de nuevo volvés a pensar en vos. Totalmente, totalmente. Que a veces no es a propósito, a veces es verdad, uno va a dar y salís beneficiado, pero porque te ayuda psicológicamente el ayudar a un otro. Acá estamos hablando de algo mucho más profundo, porque eso es una real, es un principio, es como, hey, sembrá y vas a cosechar, es un principio, es verdad, pero ahora, ¿qué hay detrás de tu pedido de ayuda? Porque cuando tu intención no es la correcta, cuando tu motivación es únicamente el premio o el beneficio, se pierde en sí la generosidad y ya deja de ser un valor en sí mismo, sino que se convierte en ego. Ahí está la gran diferencia. Pero hay otra también, otra relación que existe entre esto, que es las normas sociales y el reconocimiento. Viste que lo cultural juega un papel muy importante, y más en nuestro ambiente, como vos dijiste recién, vení a dar y te vas a ir lleno o más, y a veces esto se choca un poco con la intención de cada persona, porque les enseñamos mal, o transmitimos que para recibir tienen que dar, que Dios es un Dios que te mira y que te va a dar en la medida en que vos des. Y Dios no pide nada a cambio, ¿no? Entonces también la cultura, la comunidad donde uno nació, lo bien visto o mal visto que esté el dar. Hay muchas familias que se basan en la cultura de dar, y hay que ser generoso, y tenés que ser generoso, porque eso es una cualidad muy valorada. Entonces aquellos que la ponen en práctica reciben reconocimiento, reciben aprobación social, y este reconocimiento, ¿qué hace? Termina alimentando tu ego, termina dando una motivación extra, que quizás te hace ser altruista la próxima vez, te hace, hey, esta vez me dieron un like, o me dijeron qué bien que estuviste, entonces la próxima vez la motivación quizás no es la misma que la que te motivó antes, quizás es el reconocimiento, y ahí es cuando hay, hay que medirnos y hay que como examinarnos. Estos tres ejemplos de tipos de relación entre el ego y la generosidad que nos llevan al altruismo, a ver, hay muchas expectativas personales, muchas veces son inconscientes, ¿no? Te quiero decir que ahora cada vez que des, o que cada vez que alguien te dé, ah, ¿qué estás esperando a cambio, no? O sea, porque si no nos volvemos muy pensantes, y a veces no está bueno pensar tanto o analizar todo tanto. A ver, las personas tenemos que ser generosas, tenemos que ser intencionales, tenemos que tratar de dar de lo que tenemos, de lo que no tenemos también, nuestro tiempo, conocimiento, recurso, tenemos que ser así, y como plus vamos a ser beneficiados. Ahora, ¿qué pasa cuando no sos beneficiado? ¿Qué pasa cuando no hay un beneficio del otro lado? Cuando este deseo de ser visto o de ser aprobado no está del otro lado, y ahí es cuando surge el estado de ánimo negativo, la persona que dice, yo al final doy, 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 y después nunca recibí nada. ¿Pero qué? ¿Entonces lo diste todo el tiempo para recibir algo? ¿Todo el tiempo actuaste de esta moda? ¿30 años actuando así? Porque yo me cruzo con muchos pacientes que no, me dicen, no, porque yo ya está, ya cambié, ya está, no me doy más, porque me di, pará, ¿lo hiciste para esperar lo cambio? ¿Esperabas que la otra persona reaccione igual y no lo hizo? ¿Esperabas que actúe con tus mismos valores y no accionó? Entonces, cuando uno está esperando también el otro, o pone en el otro esta expectativa de actuar como yo actúo, ahí es cuando se vuelve difícil. Y hay dos estudios muy importantes que se confirmaron, se evaluaron, se analizaron, uno es el efecto del observador y otro es el efecto de la huella, que muestra cómo las personas analizadas, ¿no? En un estudio, en un laboratorio, estas personas que les avisaban que iba a haber un premio, que iba a haber un beneficio, una medallita, una insignia, algo, eran personas más propensas a donar que otra que no iba a tener un beneficio. Y la relación entre una y otra, la relación entre el ego y la generosidad en el altruismo, si bien es compleja, es multifacética, es importante que sea genuina, que la intención sea genuina, que haya desinterés y que si después encontrás un beneficio o te salís como más feliz en un punto por haber dado, por haber sido una persona generosa, creo que esto es lo positivo y lo que vos te llevas, pero que ese no sea el fin en sí mismo, sino que el fin sea el poder ayudar a un otro y el poder como beneficiar a un otro que es en sí lo que significa el altruismo. Ahora, entender esta dinámica nos puede hacer, porque digo, bueno, ¿para qué me sirve saber todo esto? Ahora voy a estar muy medido en cuanto quiera dar, voy a estar analizando. Está bueno ser consciente, siempre digo, el conocimiento trae salud, el conocimiento trae visión, el conocimiento te permite saber dónde uno está parado. Y no es que porque tu motivación sea incorrecta tenés que dejar de dar, no, sino que fomentemos el altruismo, fomentá el altruismo en tu vida, pero conocés cuál es la motivación correcta, conocés cuál es tu motor, lo que te impulsa a poder darte, ¿no? Y esto es algo que beneficia de forma colectiva a los que están a tu alrededor. Y está bien, por ejemplo, darle, porque tal vez estás yendo al otro extremo y tampoco, pero está bien darle al que sabés que no te puede dar nada, o sea, probar con ser generoso con, no sé, gente de la calle, gente que vos sabés que no te pueden dar nada, o sea, más que un agradecimiento. Bueno, pero sí te dan un beneficio psicológico, porque vos al ayudar a alguien, te sentís mejor, te sentís mejor, te sentís y cuando alguien no te frena en la calle para pedirte algo y tenías algo para darle, le diste y la sonrisa en esa persona no te hizo sentir me alegró el día. Bueno, hay un beneficio, te terminás alegrando. Ahora, te adelantaste a uno de los puntos, porque ahora te quiero contar cómo ser, perdón, Vos sos muy bueno, González, vos la tenés atada, tú sabés como que ya, ¿entendés? No, no, me callo, me callo. No, no, al contrario, me sirve mucho porque me das pie para seguir, pero ¿cómo ser personas intencionales? ¿Cómo desarrollar generosidad teniendo en cuenta esto? O sea, sabiendo que, bueno, sí, obvio, a una de las personas que no me puede recompensar me voy a beneficiar igual. ¿Cómo hago? Y agánote algunos puntitos claves, ¿no? Como para decir, bueno, quiero ser una persona que da con generosidad, es intencional en esto, pero no me quedo en el ego o en el recibir a cambio algo, sino en el hecho de la generosidad. Lo primero es teniendo registro de nuestros actos de servicio. Reflexioná sobre tus intenciones. Estoy ahí, estoy por hacer este acto de altruismo, estoy por ayudar a alguien, estoy capaz de hipotecar hasta mi propio día entero mis recursos económicos para ayudar a una persona. ¿Qué te motiva a hacer? ¿Qué te conduce a este acto de servicio de altruismo? ¿Sos consciente de esto? O sea, ¿tenés la posibilidad de detenerte y pensar los motivos verdaderos que te llevan a poder aceptar esto? ¿Es un mandato familiar? ¿Es un pedido de un religioso que te está pidiendo que hagas algo que vos no tenés ganas de hacer, pero lo haces igual? ¿Qué hay detrás de este registro de actos de servicio que vos estás por hacer? Cuando uno es consciente, se conoce, porque siempre vamos a lo mismo, el autoconocimiento, el poder decir, bueno, me conozco a mí, puedo ser consciente. Cuando uno tiene registro, es mucho más fácil poder seguir al siguiente paso, que es practicar la generosidad silenciosa. Y eso es lo que vos decías. ¿Qué pasa cuando ayudo a alguien que no puede devolverme? Y el mismo Jesús me encanta cuando dice que tu mano derecha no se entere lo que hace tu mano izquierda. O sea, cuando vos des a alguien, no tiene por qué enterarse. Porque uno, viste, a veces lo pone en redes sociales, ay, cómo lo odio, viste, la ayuda social, cantidad de bolsas que estamos donando. O sea, ¿por qué tenés que, o sea, a veces esto de la generosidad silenciosa para mí es la que más vale? Es que esto de nadie lo sabe, pero vos estás ayudando a alguien, nadie lo sabe, nadie puede medirte, nadie puede evaluarte, nadie puede, solamente esa persona. Entonces cuando uno es generoso de forma silenciosa, cuando vos lo das, cuando nadie lo nota, sin esperar nada a cambio, ni reconocimiento, ni agradecimiento, creo que eso es como genuino y muy poderoso. Y esto tercero, otro tercer punto es esto, ¿qué pasa cuando ayudamos a personas o a instituciones o a lugares donde no podemos ser recompensados de forma igualitaria? Yo te doy 100 dólares, vos no me podés dar 100 dólares. Yo te doy comida, vos no me podés dar comida. ¿Qué pasa cuando lo que me devolvés no puede ser cuantificado? Te alimenta igual, te llena igual, te ayuda igual, como el ejemplo que dábamos recién, el poder darle a alguien que está en la calle, esa sonrisa, ¿te alcanza para satisfacer tu ego por haber dado eso que diste? ¿Te alimenta psicológicamente para decir, hey, me siento mejor persona porque estoy ayudando a alguien? Bueno, entonces, animate a hacerlo, busca lugares, busca instituciones, busca voluntariado en zonas, en lugares donde no sean favorecidos, donde no puedas recibir un intercambio. Yo estoy re cristiana hoy, pero me vas a acordar de esta parábola en la Biblia. Sí, 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 estamos con la pastora acá, la pastora profita. Sí, cualquiera, cualquiera, pero pasa que me vienen ejemplos muy claros, porque la Biblia es muy clara para eso. Pero viste cuando invita a un rico a toda la gente y todos le dicen que no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, entonces el señor le dice, vayan a las calles y traigan a los que vengan, los que están en la calle, los que no tienen dónde comerlo. Entonces empieza a hacer una fiesta y a dar un banquete muy importante para personas que jamás pudieran pagar ese precio de ese banquete. Entonces digo, qué lindo es cuando somos así, cuando somos generosos de forma desmedida con personas que no pueden recompensarnos. Lo otro, evita, porque esto es la contracara, que a vos te va a encantar. Uy, sí, ya contracara, ya me fascina el término ya. No, no, síndrome del salvador. A ver, estas personas que están todo el tiempo queriendo salvar al resto, siendo altruistas, o sea, hipotecan todo, dejan su familia, su casa, su cosa, para ayudar a otro. ¿Qué pasa con el agotamiento mental de estas personas? ¿Qué pasa cuando ya no dan más? Cuando dicen, lo di todo y no recibí, porque llega un punto en que dicen, no recibí nada a cambio. Entonces digo, uy, si hubieras sabido del día cero que no ibas a recibir nada a cambio, ¿lo hubieras hecho igual? ¿Qué pasa con el síndrome del salvador? Con estas madres que socorran a sus hijos durante los primeros 18 años y no tuvieron vida y llegan a sus 50 con hijos de 18 años que ni siquiera te dicen gracias porque los hijos son así, ingratos, se te van. Y vos decís, hipotequé mi vida por este pibito y es así. ¿Qué pasa? ¿Lo hiciste para recibir algo a cambio? ¿Lo hiciste para sentirte llena en un punto? ¿Qué pasa con este vacío que te dejan después? Entonces correte o tratá de evitar el síndrome del salvador. Todo en su justa medida y de forma equilibrada es saludable. Y por último, escúchate esta, que esta es la que más me gusta a mí. A ver. Es tremenda. No subestimes el poder de los pequeños actos de bondad. Me encanta, me encanta. Porque la gente espera o ve el altruismo como la escalar con un amigo en la montaña Everest y lo hago por él. No, 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 lo chiquitito, lo pequeño, un simple consejo, una llamada telefónica, un horario donde no, yo ya no entiendo hasta ahora, mis amigas saben que yo después de las nueve y media tengo el teléfono bloqueado, ni siquiera me entra el mensaje. Y a veces pasa algo y responder una llamada a las diez, ayer justamente una amiga me dice a las once y media de la noche, ¿qué haces despierta? O sea, y bueno, y guau, qué loco, y capaz que a veces pasa una pavadita, algo mínimo, que solucionaste algo, diste luz en algún punto, diste un plato de arroz a alguien, hiciste algo mínimo, tú decís, ah, esto ni siquiera lo tomo en cuenta, y cada causa, cada acto que hayas hecho de servicio, por más mínimo que sea, se anota en un manual, en un libro invisible, en donde no en esta vida, quizás en otra vas a ser recompensado. Entonces, ¿cuánto importante es valorar los pequeños actos de servicio? Y no subestimar lo que el otro hace, no subestimar a tu esposa que ella no hizo nada en todo el día, no, sí, cuidó a tus hijos, los bañó, les dio de comer, estuvo con ellos, los alimentó, oró por ellos, les dio, entonces esto es fundamental y hay que maximizarlo, hay que tenerlo en cuenta, hay que ser personas completamente intencionales en valorar los logros, por más chiquitos que sean, de cada una de las personas que tenemos alrededor. Y creo que esto es, impregnar en el otro, que no dejes de ser altruista, porque esto capaz que te asuste y decís, uy, ahora yo no lo hago nunca más, ya está, listo, quedé, ¿no? Seguí siendo generoso, seguí siendo altruista, seguí pensando en el otro, pero que tu intención no sea el ser recompensado únicamente, sino que tu intención sea el, quiero ser una mejor persona, quiero ayudar a un otro para que el otro también se beneficie y de esa forma me beneficio yo. No, espectacular, Débora Pedace, miércoles de terapia, me encantó el tema de hoy, tengo, o sea, muchas cosas para sumar o para preguntar, porque claro, también puede pasar que curiosamente minimizamos lo que es gigante, o sea, no podemos hacer lo mismo, así como uno dice, no, ¿a quién le va a cambiar el día que yo le sirva el café a esta persona? Tampoco minimizar a UNICEF, ¿me entendés? Como decir, ah, bueno, pero son gigantes, ¿no? Porque también sigue siendo, es otra cosa. ¿Ves que siempre, ves que siempre le encontrás la vuelta, ves, cómo te necesito, ¿te das cuenta? Sí. Es literal, porque lo ves tan grande, y yo digo, cuando las personas lo ven así, es como ver un bosque, bueno, pará, empezá por un árbol, elegí un árbol, elegí una hoja, una rama, ahí, no importa lo grande, lo macro, siempre va a haber cosas enormes, pero ¿cómo empezaron? Sí, claro, eso, eso está bueno. Es que todo empieza por pequeño, siempre, no vayamos al máximo, vayamos a lo chiquito. Sí, 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 casi empezó todo, así que espectacular, Debo, me encantó, esto va a quedar en YouTube, también va a haber artículo en nuestro segmento de la página cveselagos.com, así que gracias, Debo, por tu tiempo, espectacular, me encantó. Gracias, amigo, beso grande.